Eso es lo que nos cuentan. También en Archanda tienen otro problema que ya han denunciado a la policía. Las motos han cogido como circuito la carretera de Santo Domingo a Enécuri y andan constantemente dando vueltas, pero sin ningún tipo de limitación a la velocidad. En este momento han puesto limitación a 30. Bueno, andan a carrera limpia. Claro, en este momento que en Archanda se está viendo una aglomeración bastante fuerte de gente que está yendo, tenemos mucho miedo de que haya problemas incluso de seguridad con las motos, además del ruido que sacan y de la molestia que supone, problemas de seguridad. Mandamos una nota al Departamento de Seguridad del Ayuntamiento de Bilbao planteándoles que efectivamente habría mayor presencia policial, pero además de eso que pondrían badenes, aunque sea de quita y pon provisionalmente, o que también pondrían radares. Bien, es cierto que nos llamaron y nos dijeron que por parte de ellos no habría problemas para aumentar la presencia policial, cosa que nos dijeron que ya lo estaban haciendo, pero claro, ante mi duda de que 24 horas al día no van a estar la policía en Archanda, pues que pondrían badenes o pondrían y tal, me dijo que ya lo iban a comentar con el departamento que correspondería. Y por ahora no han puesto ni badenes ni radares, que sepamos nosotros. Las motos se están preocupando a los vecinos de la zona, sobre todo en esta recta que están viendo, donde se realizan, dicen, como una especie de carreras ilegales, no solamente por el ruido que generan, sino también por la falta de seguridad, por lo peligroso que puede ser en una zona donde cada vez hay más gente pasea. Gracias.